La Secretaría de Salud del Atlántico entregó un balance positivo en la atención de la emergencia generada por la ola invernal de los municipios más afectados del departamento, dejando como resultado cero infecciones respiratorias u otros virus en los centros de albergue gracias a acciones que estuvieron enfocadas en prevención y atención a diversas áreas en las familias. En el Atlántico, más de 6.000 familias resultaron afectadas por la ola invernal en lo corrió el 2200, siendo el municipio de Piojo el más afectado después de un deslizamiento.